Julio De Vido, sin fueros y detenido. En este momento está en el penal de Seiza, concretamente en el hospital donde va a pasar la noche. Allí está Marta Perín. Marta, contanos cómo es el movimiento en este momento allí en la penitenciaría. En este momento, Gabriela, no hay prácticamente ningún movimiento, solo lo que ven ustedes detrás, el penal iluminado y De Vido que se encuentra en una sala, como les reiteramos, según nos informaron, de 13 por 6, que está monitoreado las 24 horas del día, todos sus movimientos, así como custodiado por varios efectivos. Pero les cuento que el traslado fue muy riguroso, con un custodiado herméticamente, se trasladaron desde Comodoro Pi por la autopista, fuertemente armado, con una camioneta del servicio penitenciario que tenía los vidrios cubiertos con papeles, con papeles blancos, allí dentro iba De Vido. y ingresaron aquí por esta puerta velozmente. Esa comitiva que iba aquí ingresó al penal, inmediatamente ya lo perdimos de vista y hasta el momento es lo que se mantiene. Pensábamos que su abogado por ahí podía llegar a trasladarse hasta acá, darnos algún tipo de información respecto al pedido, lo que iba a pasar. También tenemos la información que ustedes manejan, que De Vido va a ser chequeado aquí médicamente, él tiene diabetes, es insulino dependiente, y se va a ver si de aquí, si permanece en este penal o es trasladado al penal de Marcos Paz. Eso es todo lo que podemos saber hasta el momento, aparentemente, seguramente pasa aquí la noche De Vido, y bueno, mañana veremos, serán unas 48 horas, se estima que unas 48 horas que durará este chequeo médico en este servicio penitenciario que reiteramos, aquí se encuentra también en una de las unidades, José López, también Jaime y Lázaro Bávez, también se encuentra en este penal de Ezeiza. Ustedes.